Coméntenos, ¿cómo es que usted recuerda cómo empezó esta emergencia que ahora todos lamentamos? Acá era dos cuartos, un cuarto era acá, y el cuarto de mi hermano era para la hora de allá. Entonces, yo siempre lo acompaño a mi hermano, porque siempre para nervioso, como ahora poco ha fallecido mi hermano. Entiendo. Entonces, él para sin nervios, entonces le he acompañado. Entonces, me quedé dormido. Profundamente, porque yo vengo así cansado y ya duermo el día sin despertar. Entonces, mi hermano me dice, oye, ría, ría, ¿qué es el río? Incendio, incendio. Yo pensaba que era en otro sitio, cuando digo, vamos allá, vamos allá, algo así, y era el cuarto amigo de que había un cordón que se vea pelado. O sea, ha sido como corto circuito. Ya. Ya, entonces, agarró el agua. ¿En qué parte? ¿En este lugar o más adelante se inició el incendio? Acá. Aquí, de acuerdo. Ajá. Bájalo un poquito. Bájalo un poquito. Entonces, a la red, un poco de agua, y me estaba apagando, apagando, y ya se iba calmando la candela. Ya. Con esos árboles le digo a la gente, pero a la vecindad, agua, 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 para echar el agua, y nadie tenía, pero ni un vaso de agua tenía. No había. Y ahí es donde comenzó, ya. Se inflamó más. Se inflamó todo y. Don Eleazar, entiendo que ha sido una situación complicada. ¿Usted, su familia, alguno de ellos, ha sufrido algún daño personal? Es decir, daños en el cuerpo, alguna lesión, producto del fuego? No, yo, 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 pues acá, sí, me he apagado acá, pues. Claro, lesiones así. Pero no mayores. No mayores. Ahora, está además la pregunta. Usted lo ha perdido todo. ¿Qué es lo que pide en estos momentos, teniendo en cuenta de qué? Yo, 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 todos mis herramientas, herramientas cortadoras, varias herramientas que... ¿Para qué uso le daba esas herramientas a usted? ¿Cómo? ¿Qué uso le daba usted a esas herramientas? Era, te coño, para, para, como soy a bañil, era para zanja, para, para levantar la río. Claro. Para corta cerámica. Claro. Herramientas de trabajo. ¿Qué es lo que pide usted ahora, teniendo en cuenta que ha perdido su material de trabajo y también cosas de su casa? Bueno, que, recuperar algo, pero. Más, este, coño, más, la cortadora de cerámica. Ese cortador de cerámica. Ya. Don Eleazar, finalmente parece que haya dado la ayuda, van a tener donde poder pasar la noche, ¿verdad? Sí, sí, porque no hago allá para pasar la noche. A carpas. Sí, a carpas. Ajá. Usted está tratando de, digamos, acondicionar el lugar para que luego ya sea ocupado, pero de momento van a tener que pasar la noche en las carpas. ¿No? ¿No? Sí. Listo, don Eleazar, muchas gracias. Esta es la casa de mi hermano. A ver. A ver. Todo se ha quemado. Este lado de acá que tengo enfrente es su casa, su propiedad. El de acá. Ajá. El de acá es de mi cuñado. Ya. Y este lado de acá de la derecha es de otro familiar. Sí. Acá vivía mi hermano que falleció como leo en ese lugar. Pero su familia vive ahí. O no. Allá vivía mi hermana. Ya. En total, ¿cuántas casas han sido destruidas totalmente? Acá ha sido dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve casa. Nueve casa. Nueve casa.